Mirad, amiguitas, a lo que suena, pues eso mismo es. Y su camuflaje perfecto, imitándose a una abeja, una avispa, le va a servir con el depredador tan formidable que hay por aquí. Lo he estado observando y es un verdadero depredador. Solamente depreda cuando tiene crías, larvas, pero ahora es magnífico depredando todo tipo de insectos. Ya lo iremos viendo. Mirad, por esto se llama cintura de avispa, ¿no? Mira qué cinturilla tiene esta avispa. Y aquí hay una pequeña abeja melífera. Esta también tiene que gastar mucho cuidado con este depredador. ¿Veis? Ya lo dije. Mira, la pequeña abeja está sirviendo de alimento. Mira cómo hace una bolilla el avispa europeo para llevárselo a sus larvas. En esta época del año, crían larvas que son reinas, que son las que invernan por ahí donde pueden, para el año siguiente hacer otro avispero donde sea. Mira, con una sola pata se mantiene en el aire. Madre mía, este avispa, qué agresivo que es. Mirad, aquí tenemos a la abeja de la madera, que es tan grande como el avispa, pues también le atacan. Lo que pasa es que aquí en fuerzas parejas, mira, a ver si lo notáis. Mira, veis, le ha dado un choque, pero lo ha soltado. He visto como siempre que pasan, se tiran a ellos, pero luego los abandonan. No, a no ser que sean más pequeños, no sé, pero que son similares, no. Chocan con ellos y van a otra cosa. Dicen, hostia, este no, que es muy grande. Mirad cómo van rondando, buscando todo tipo de insectos. He notado que tienen una distancia, a unos 30 centímetros ya los cazan. Si están a mal, ¿no? Entonces, el resto de insectos vuelan antes. Mirad, aquí tenemos a una avispa alemana. Esta también depreda insectos para sus larvas, pero mira, el karma la ha jugado una mala pasada. Ahora es ella la que va a servir de alimento para las larvas del avispón europeo. Madre mía, qué bicho. El ratillo que está aquí no para de cazar. Vienen, cazan un insecto y se van. Vienen a por otro, cazan otro insecto y se van. Depredador magnífico. Mirad, esta es una avispa papelera. Aquí le llamamos tabarro tirititero. Pues esta tampoco está a salvo. Mirad, las avispas normalmente se alimentan de néctar, pero luego para criar sus larvas las alimentan con otros insectos, con proteína pura. Pues eso es lo que está haciendo el avispón en esta época del año. Mirad, y hasta esta avispa, que es una que tiene la picadura, la segunda picadura más dolorosa después de la hormiga bala. Esta es de la familia Pexi, no sé si será en concreto esa, pero esta tiene una picadura muy potente. Pues hasta esta corre peligro con el avispón. He visto cómo cazaba un avispón. Una de estas la ha sortado, pero ellas se asustan y están metidas dentro de la hiedra y siempre vuelan antes que llegue el avispón. Siendo una avispa con una picada súper potente que paraliza las arañas. La araña lóbulo la paraliza, que es mucho más grande que la avispa. Estas avispas solitarias vienen aquí a la hiedra, pero son solitarias. Vienen a la hiedra varias porque vienen alimentadas desde el néctar. Mirad, se alimentan de néctar, pero luego paralizan arañas para depositarle un huevo. Esta avispa tiene una forma de reproducirse bastante peculiar. Mirad, yo os dejo ya con esta pequeña mariposa. Mirad, yo os dejo ya con esta pequeña mariposa.